En la Universidad Cooperativa de Colombia, todos y todas contamos. Hola, soy María Adelaida Montoya, especialista de selección y desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Como Universidad Multicampus, con presencia en 19 ciudades del país, estamos comprometidos con la equidad de género desde el 2018. Nuestras cifras lo confirman. Con el 53% de empleadas mujeres y el 47% de empleados hombres, demostramos nuestro compromiso con la equidad. De allí la distribución paritaria entre hombres y mujeres. De igual manera, el 54% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. Esto demuestra nuestro compromiso con la eliminación de los techos de cristal. Desde el proceso de selección, utilizamos criterios objetivos, libres de discriminación. Hola, mi nombre es Jackson Cristancho y soy abogado. Hago parte de la Universidad Cooperativa de Colombia en el cargo de especialista de relaciones laborales. La Universidad Cooperativa de Colombia se preocupa por promover prácticas de equidad e inclusión laboral, donde, al visitar los campus, fácilmente podremos observar que la mayoría de la población es femenina. Con lo dicho, es claro que las mujeres representan de manera completa los valores institucionales, lo que nos invita a continuar trabajando de manera unida en pro de la universidad. Invitamos a todas las empresas a que se unan a este propósito. Si todos nos unimos, contribuiremos con la eliminación de las brechas de género.